Que buena, que buena Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se salta la madera Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompercintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se salta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se salta la madera La fiesta te encendía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya si se armó, todo el mundo pone rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura Pa' que le estuvo a la tabela oscura Dale, 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 cintura Pa' que le estuvo a la tabela oscura Dale, 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 dale Esa fiesta está encendida, yo no debería una fría Esa fiesta está que quema, hay cosas mujeres buenas Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rompe cintura Sube, sube la tabela oscura, con mi ritmo rompe cintura Dale, dale, dale cintura Pa' que le estuvo a la tabela oscura Dale, dale, dale cintura Pa' que le estuvo a la tabela oscura